El joven tiene un ímpetu de verdad, un ímpetu de desenmascarar las hipocresías, de rebelarse contra quienes tratan de pastorearlo. Yo creo que lo más triste que hay es un joven sistémico, un joven que acata dócilmente, comulga con el clima establecido, con el clima que se impone desde las instancias de poder. Yo creo que un joven tiene que ser un perpetuo insatisfecho con ese clima cultural reinante. Forum es para los profesores un regalo, porque es la manera de continuar lo que se habla en clase, lo que se discute y que nunca hay tiempo, pues eso, seguir el diálogo y ahondar en temas que sean comunes, que nos interesen tanto a los profesores como a los alumnos. Cada equipo que se presenta al Congreso Forum está dirigido por un profesor y el objetivo es establecer un diálogo entre profesores y alumnos sobre los problemas de nuestra época y sobre los valores universitarios. La educación es aquello que decía San Pablo, os entrego lo que recibí. La educación es tradición, que esto significa entregar lo que uno ha recibido, ¿no? Es una llave que nos abre una casa, que nosotros la recibimos, que la hacemos nuestra para poder franquear las puertas de esa casa y que luego vamos a tener que entregar a quienes vienen detrás de nosotros. Esto es la educación. Esa llave que tenemos que entregar tiene que ser una llave que verdaderamente sirva, que encaje en la cerradura, que abra las puertas de esa casa y que nos abra ese mundo hasta ese momento desconocido para nosotros. Es que ha sido hecha por muchas generaciones. Cada generación se ha subido a hombros de la anterior. Ha aportado, como decíamos antes, su granito de arena. Porque aquí, como decía Chesterton, refiriéndose a la tradición, la tradición es la transmisión del fuego, no es la adoración de las cenizas. Gracias. Gracias. Gracias.